La creatividad en los negocios, sobre todo si se orientan al marketing, es algo que hay que resaltar siempre. Justamente estamos aquí con Joao Alejandro, que tiene una idea que ya la hizo práctica, ya está funcionando desde hace cuatro años, me ha contado, que les va a interesar a todos ustedes. Joao, bienvenido a Promoviendo, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, contentos que hayan venido a visitarnos y conocer un poco más de nuestra empresa. ¿Tu empresa se llama? Pase el Perú, arma tu foto, somos una empresa que nos encargamos de convertir un rompecabezas en una foto. O sea que tú te traigo una foto mía o de mi familia o de quien quiera y tú lo conviertes eso en un maravilloso rompecabezas. Así es, nosotros nos encargamos de convertir cualquier foto en rompecabezas, ya sea imantado, clásico o de chocolate. ¿De chocolate también? También tenemos rompecabezas de chocolate, todos nos rompecabezas vienen con una foto imantada de regalo. Y cuéntame una cosa, ¿hace cuántos años esto? Cuatro años, comenzamos esta idea el primero de diciembre, hace cuatro años de 2009. Y hasta ahorita todo muy bien, felices. Normalmente nos piden... ¿Foto de los hijos? La familia, enamoradas, fechas especiales, eso es lo importante, que no es necesario tener una fecha para poder hacer un regalo. Y cuéntame, por ejemplo, empresas, sus autos, sus fábricas, su local, su edificio, ¿también? Correcto, hemos trabajado con Volváen, Bembos, Unic, hemos trabajado con algunas constructoras también y para que un mercado muy amplio. Que le regalan este rompecabezas a sus principales clientes, me imagino. Correcto, y nosotros después nos encargamos de llevar y enmarcarlos también. Ah, si alguien quiere enmarcar después de estar armado. Correcto, también tenemos el servicio enmarcado, delivery y todo eso. Y cuéntame una cosa, ¿imágenes del Perú se te ha ocurrido o no? Machu Picchu, las líneas de Nazca, convertidas en preciosos rompecabezas, eso también sería interesante. Hemos trabajado al principio, nos solicitaron unos rompecabezas desde Trujillo, también de Cusco. Nos han pedido a Estados Unidos, hemos enviado varios pedidos. Si alguien estuviese interesado en mandarte a hacer ahora para Navidad, por ejemplo, algún tipo de rompecabezas, ustedes están prestos y dispuestos. Al 100%, nosotros nos encargamos de hacer absolutamente todo, desde el diseño hasta la fabricación y el delivery. O sea, todo el proceso de la fabricación es de ustedes. 100% personalizado. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar de otra cosa que también hace Joao y que también sirve para una estrategia de marketing que usted puede tomarlo en consideración. Hay que aprender la creatividad de los muchachos. Un cortecito y regresa a Promoviendo.